Compañeros, profesores, compañeras Bueno, a nosotros tocó el tema número 6, ¿cierto? del taller 1 de más 400, cálculo de varias variables Bien, a modo de introducción en este taller pondremos en práctica nuestros conocimientos adquiridos aquí en el taller o en clase, ¿cierto? y también aplicaremos operaciones matemáticas el software que ojebra e igual fuera antes Bueno, como problema número 1 tenemos definido la función de dos variables X y Y de la raíz de X y Q dividido en X cuadrado más Y elevado a 6 Bien, el punto A nos piden graficar la función utilizando GeoGebra ¿Por favor, profesor? Bien, GeoGebra 3D lo cual nos da esta gráfica, ¿cierto? donde podemos analizar que bueno, como primer punto sabemos que vemos observamos el dominio inmediatamente que van a ser todos los reales ¿por favor, profesor? ¿puede continuar? bueno, de la función que ya le expuse siguiente bueno, ahora dice grafica el dominio de la función utilizando GeoGebra 2D primero que todo definimos algebraicamente el dominio de esta función que van a ser todos los reales menos el cero cuando X es mayor a cero y mayor a cero y cuando X es menor a cero y menor a cero lo cual nos da como observamos aquí a través del software todos los números reales tanto positivo como negativo a excepción del cero ¿sí, verdad? ya luego nos puede calcular las derivadas parciales de la función ¿cierto? bueno desarrollando la función aplicamos la regla a la cadena ¿cierto? que dice que la derivada la función de la raíz de U definimos U como X por YQ dividido en X cuadrado más Y elevado a 6 aplicamos la regla a la potencia ¿cierto? que nos dice que la derivada en función de U la raíz de U va a ser igual a un medio de U elevado a N menos 1 por U' desarrollándolo nos da primero tomamos claro aplicamos la regla a la cadena o sea la el factor del cociente ¿cierto? que es la primera derivada por la segunda sin derivada menos la primera sin derivada por la segunda derivada dividido en el denominador al cuadrado bueno ahora ya teniendo ya todo derivado reemplazamos la fórmula para el desarrollo y nos da esta solución que bueno ustedes pueden ver la cual la cual la comprobamos en siempre y nos da el mismo resultado que el cálculo que nosotros mismos pudimos desarrollar el problema el problema número 2 dice que la función de dos variables x y es igual a x por y el punto A dice que demuestre la curva para el nivel 1 si es hipérbola y es igual a 1 dividido en x adelante lo cual se cumple ya que x por y lo igualamos a 1 por ser nivel 1 y graficándolo nos da que efectivamente es una hipérbole y es una función inversamente proporcional por lo tanto cuando x asume un número mayor y asume un número o un valor menor la d nos pedía graficar las curvas de nivel utilizando golfe en alfa las cuales podemos ver en 3d y en 2d ¿cierto? y notoriamente se ve que es una hipérbole ya aquí calculamos si era posible la función x 8 y y menos 6 lo cual si es posible porque dentro del dominio de esta función permiten todos los reales excepción del 0 y nos da el resultado menos 48 como referencia tenemos los apuntes en clase visto ¿cierto? el video grabado en clase el software bueno el software la página eCampus y GeoGebra punto bueno como conclusión para mi ver a mi compañero no fue de muy de mucho o de muy buen uso el tema de los software porque pudimos ver y desarrollar de mejor manera los ejercicios propuestos en clase por el profesor en el taller esa sería la presentación muchas gracias 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 gracias